En condiciones invernales, en donde las carreteras pueden estar cubiertas de hielo y nieve, la capacidad de frenado es esencial, pues permite una rápida y efectiva respuesta, marcando con ello la diferencia a la hora de evitar un siniestro en la vía. Para asegurar que tu sistema de frenado funciona de manera óptima durante el invierno, aquí hay algunas pautas importantes a seguir, como inspeccionar las pastillas de freno, comprobar su estado y realizar su cambio en caso de desgaste u obstrucción, de lo contrario la capacidad de frenado disminuirá. También se deben comprobar los discos de freno inspeccionándolos en busca de desgaste o daños. Un error común es pensar que cambiar el sistema de frenos es simplemente cambiar los discos y las pinzas y no se le presta atención a la bomba de freno, que es un elemento fundamental, ya que es la encargada de desplazar el caudal necesario para suministrar la potencia demandada por los nuevos frenos, para comprobar el correcto funcionamiento del conjunto de elementos que constituyen el sistema de frenado, es indispensable la realización del ensayo de frenada en un laboratorio de midamente acreditado. Lo mejor es que contactes con Inaga Homologaciones, su equipo técnico te asesorará sobre los tipos de frenos que se pueden instalar según el tipo de vehículo.